Aquí lo preocupante en el Estado de Puebla es la concentración del poder, como en la época de Rafael Moreno Valle, cuando no nada más tenía al gobierno del Estado, sino tenía el Comité Ejecutivo de Acción Nacional, tenía controlado al PRI, tenía controlado al hoy difunto PRD, el poder absoluto. Y recordemos lo que decía Luis Miguel Barbosa en 2017, que él no iba a tener el poder absoluto, que iba a generar contrapesos y que iba a caminar junto con la sociedad, situación que creo se ha olvidado. Porque dentro de los órganos de representación de nuestro partido Morena, está gente que estaba en el Congreso del Estado a fin al oficialismo y están personas que pertenecen o pertenecían a la burocracia del Ejecutivo estatal. Es decir, hay un control absoluto sobre el instituto político. Creo que eso no abona a una pluralidad política en un Estado tan complejo y tan amplio en expresiones sociales y políticas como el nuestro, pero sí hago un llamado a todos los representantes de la sociedad civil, a todos los militantes y sobre todo a los simpatizantes del movimiento de la generación nacional, a unirse y a caminar con el movimiento social y con el partido Movimiento. Los partidos se burocratizan, se vuelven generalmente estáticos, y lo que hay que hacer para seguir impulsando la cuarta transformación en este país es tomar las causas sociales y caminar junto con el pueblo y junto con las diversas representaciones de la sociedad en general. El estatuto del partido permite e inclusive obliga a tener dos frentes, el instituto político oficial y el movimiento político llamado partido movimiento, movimiento político social. Si nosotros logramos aglutinar a todas las fuerzas de la sociedad y caminar con la cuarta transformación, junto con el movimiento, seguiremos en la ruta transformadora. Si no lo hacemos de lo contrario, nos volveremos en un partido burocratizado, con decisiones centralistas que nada abonan a la democracia en México. Y no olvidar también que el único instrumento político que tenemos ahorita en México para seguir transformando la sociedad es Morena, con todos sus defectos y con todas las circunstancias que quizá a algunos no nos parezcan operativos. Pero sí llamo a seguir caminando en el partido y también en el movimiento social para continuar con la gran transformación que ha iniciado la sociedad y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos una gran oportunidad histórica a los cuatro años de gobierno para seguir...